Como en el tema de los criterios en la contabilización de fallecimientos por COVID, no hace falta irse a Europa, o sea, mi hermano pequeño, ¿vale? Te lo argumenta fácil. Oiga, si usted dice que solamente... Esto como los de tráfico. Oiga, si el accidente de tráfico, la persona que entra en el hospital fallece 15 días después, no es por accidente de tráfico. Pero bueno, ¿y por qué entra estupendo en el hospital? Sergio, lo veo claro como tú, que está infraestimado. Pero, pero, porque la contabilidad de un país en la que tú dices que haya podido haber manipulación, yo no lo voy a poner en duda, ya dirá quien tenga que decir si es así, cierto o no, tiene una complejidad. La contabilidad de un país, el presupuesto de una dirección general de un gobierno autonómico, el presupuesto de un ayuntamiento tiene tal complejidad que puede haber una manipulación premeditada. No digo que no, pero la complejidad es supina, es mayor, y tú eres más consciente que lo has analizado, ¿no? Pero esto, esto es de barra de bar. Esto es de barra de bar. Lo hacen de barra de bar, les da igual hacerlo de barra de bar. Y hablando de barra de bar, ¿qué bien le ha venido al ministro de la barra de bar, al ministro Ábalos, que haya pasado estas cosas para esas vergüenzas que estábamos viendo, que estaban pasando en España? Dices que no. O sea, la que le hubiera caído a un dirigente del Partido Popular, actuando como actuó este señor, con una... Hablas del encuentro clandestino con Delsi Rodríguez en el aeropuerto. Con una, no sé cómo decirte, asesina, terrorista... Que tiene prohibida la entrada en Europa. O sea, ¿qué le hubiera pasado a un dirigente del Partido Popular? ¿Qué nos hubiera pasado... ¿Qué nos pasó con el tema del ébola, con el sacrificio necesario de un perro al Partido Popular? Con el sacrificio necesario de un perro. O sea, aquí estamos hablando de que han muerto miles de personas ocultadas por falta de recursos, que contar de la cantidad de recursos a nuestros sanitarios que no han llegado por parte del gobierno y que al final, perdóname y termino con esto, tuvieron que volver a decirles a las comunidades autónomas oye, ocuparos vosotros que no tenemos ni idea de comprar. ¿Han tenido idea de comprar en aquellos sitios que vete a saber por dónde se ha quedado el dinero? Sergio, que tienes toda la razón.